Consejos muy prácticos que le va a servir, le va a servir usted para mantener a la familia unida. Venga, 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 venga. ¿Cómo nos mantenemos? Después le preguntamos los consejos a mi querido gordito. Se acerca la Navidad. Por eso se apetecele goma. Para formar lazos de unión familiar es necesario mantener la comunicación. Para ello es fundamental que logremos construir pilares fuertes de confianza con nuestros hijos y lograr la estabilidad en el hogar. Aquí te dejamos 10 consejos que te ayudarán a mantener tu familia unida. 1. Comer juntos es maravilloso. Quizás el trabajo y el colegio impidan que compartan con tranquilidad las horas de comer, pero no dejes pasar la cena sin que se hayan sentado en la misma mesa a hablar. 2. Llega a casa y olvídate del estrés. Seguro tuviste un día agotador, pero regala a tus niños unos minutos y comparte con ellos. 3. Habla sobre el comportamiento de los niños. Si uno de ellos no se portó bien, conversen sobre el tema. 4. Forma parte de sus tareas. Si llegaste y aún no ha terminado alguna actividad, acompáñalo. 5. Habla en pareja sobre la crianza. Cada uno tiene sus propias perspectivas, producto de su vivencia. Conversen un rato y lleguen a acuerdos sobre cómo manejar determinadas situaciones. 6. Controla las peleas entre hermanos. Enseñalos a que resuelvan solo sus diferencias. Hazte cargo si el problema sobrepasa los límites. Eso sí, con mucha paciencia. 7. Confía en tus hijos. Como papás vamos a ver peligro hasta donde no lo hay. Cuando te planteen algo, evalúa si puedes dar permiso o si no es conveniente. Esto les enseñará a reconocer lo bueno y lo malo. 8. Equipos electrónicos fuera de la mesa. Si van a compartir una comida, no permitas que se usen dispositivos electrónicos. Enseñales con paciencia este hábito. 9. Hacer ejercicios juntos es divertido. Salir a caminar o montar bicicleta al aire libre permite que todos se compenetren en un ambiente diferente. 10. No olvides la intimidad con tu pareja. Recordar viejos tiempos con una salida romántica permitirá que ambos se relajen. Recuerda que ustedes son la base de la familia y deben estar bien. Estábamos viendo. Yo lo que le podría sumar a eso que es importantísimo es que, claro, la familia es una manada y a veces los más pequeñitos, los niños, no se les da responsabilidades porque, claro, los atendemos, los cuidamos, los llamamos a la mesa, pero ellos quieren aportar a la familia. Entonces, siempre delegar ciertas tareas que ellos hagan sentir, que se sientan importantes, que son un miembro importante, un engranaje importante de la familia, eso es bueno. Como, por ejemplo, decirles, mira, tú, Juanito, tú te encargas de poner la mesa porque sin ti nadie va a poder comer. Entonces, se empoderan de eso, ponen la mesa y sienten que están aportando a la familia y eso les ayuda bastantísimo, inclusive hasta para la personalidad y eso. Yo no soy padre, pero me han contado que sí. Me han contado que es bonito. Me han contado que es bonito. Oigan, chicos, otra de las maneras también que yo, bueno, yo siempre motivo a la gente a viajar, a disfrutar en familia y qué mejor cuando tenemos esos viajes y no estamos diciendo que se vaya al extranjero, no estamos diciendo que se vaya a China tampoco, pero sí, esos paseitos de fin de semana, eso une muchísimo a las familias y también empezamos a conocernos entre nosotros porque ahí en los viajes es donde uno conoce a nuestros miembros de la familia, a la pareja en sí, así que aprovechen también ese tiempito y salgan al parque el fin de semana, hagan esas actividades también recreativas junto a sus hijos para poder tener más esa unión. De seguro, Verdito, tú también con tus hijitos, con tu familia, haces este tipo de actividades y en moto también. Sí, en todo, en todo, sí, gracias a Dios, sí. Lo que dices tú es súper importante, eso de darse ese tiempo para alejarse, donde no haya señal de celular, mucho mejor. No es que ya vamos a instalar un USB en cada puesto de la mesa para la Navidad. No, 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 esas cosas hay que limitarlas un poco, pero lo que dice Ame es importantísimo y además Martín hablaba de la organización, yo le aumentaría algo, buscar un espacio de conversación en familia y una actividad en conjunto, qué sé yo. El domingo, una película por lo menos, nos sentamos todos viendo una película sin celulares, disfrutamos o lo que hablábamos cuando empezó la pandemia, ¿no? Yo creo que 99.9% de los hogares ecuatorianos estamos en una situación complicada económica porque la pandemia afectó al mundo, todo se complicó, trabajo, ingresos, etcétera. Entonces, esas reuniones estratégicas de familia pueden salir cosas muy interesantes como emprendimientos, como maneras de ahorrar, como formas de salir adelante. Entonces, creo que sí hay que manejarle un poquito a la familia, entre comillas, como si fuera una pequeña empresa también para buscar estrategias de salir todos. Eso es bueno, mi querido Gorito, también me sumo a eso porque, claro, a veces en las familias nos acostumbramos de que un miembro de la familia era el que proveía todo esto, pero cuando todos podemos sumar a la economía, quizás con ciertas cosas, pequeños con emprendimientos, emprendimientos pues que vaya también a cuarta de la edad, ¿no? O sea, no vamos a poder trabajar, pero sí que aporten también con ideas, que aporten con algo para la economía familiar y así pues también te mantienen más unidos. Sin duda también esta pandemia ha pasado también, que vivimos en casas poco reducidas y también uno estaba saturado también pues de la familia y todo eso, y los espacios también como para que la pareja tenga su espacio, que los niños también tengan su espacio. Eso es importantísimo porque, claro, uno respirando ahí todo con la familia es un poco complicado también. Sí, sin duda, sin duda. Maravilla, buenos consejos los que nos ha presentado esa nota, realmente espectacular. Conversar, dialogar es lo clave. ¿Algo que agregar, amiga mía? Las tradiciones, gordito, yo creo que también la parte de las tradiciones nos une como familia y no solo del núcleo familiar de mamá, papá e hijos, sino también de nuestros primos, de nuestros tíos, de nuestros abuelitos, no nos olvidemos de ellos y que esos momentos, esas tradiciones nos unan. Recién pasó, bueno, el tema de la colada morada, que mejor, ajá, ser en familia, eso es lo que nos une, ese es el verdadero significado de esta vida, así que aprovechemos ese tiempito y en vida como siempre, Gordito. Y aprovecha esta semana cortita porque va a tener tiempo para planificar y disfrutar, que así sea.